Ahora he lanzado un featuring con Dana, Paola y Aitana, se llama Friend de Semana, es como es una canción que habla como a un amigo que solamente es just friends, pero tiene algo a más, es como eso, es la canción de Dana, yo y Aitana hacemos, somos el featuring, estoy muy feliz porque estoy empezando un trabajo, mi primera vez cantando en español, cantando un poquito en portuñol también, que es mucho como, es muy como los brasileños hablan, es eso que he lanzado algunos días, estoy muy feliz porque Dana y Aitana son artistas que yo, yo soy muy fan, ellas son increíbles, son artistas latinas, es muy increíble hacer parte de un trio tan increíble de artistas latinas haciendo juntas, es muy importante para mí como brasileña y como artista latina también. Yo fui a México dos veces, me fui a Tulum y soy enamorada por México, me gusta mucho, es como un de los favoritos lugares del mundo para mí, es muy energético y me gusta mucho, la ciudad de México es increíble, me gusta mucho, me gusta mucho, los mexicanos y toda la cultura mexicana también. Me fui a Tulum esta vez y la otra también, porque me gustan mucho las playas en México. Parece que estamos en el cielo, ¿sabes? Me encantaría mucho. Yo estoy abierta a hacer música con artistas mexicanas. Creo que hay muchas bellas cosas, hay muy musicalidad, es muy increíble en México, me gusta mucho. En Brasil estamos cada vez más escuchando la música de fuera, como en español, que no era tan común en Brasil. Y ahora está cada vez más grande la cultura de otros países latinos acá. Entonces será muy increíble yo hacer algo y yo quiero, y yo estoy haciendo, no solo con artistas mexicanos, pero estamos trabajando para hacer collabs con otros artistas de toda Latinoamérica. Nosotros somos de la misma grabadora. Y Dana me invitó a hacer el videoclip de la música contigo que ella hizo en la cuarentena con su celular, antes de estar más o menos, como hablo así, antes de podermos salir y hacer los videoclips. Nos conocemos en el videoclip contigo. Ya hablábamos de hacer alguna cosa, porque Dana tiene un fandom muy grande en Brasil. Me gustaba mucho ella, es una artista increíble. Cuando ella me invitó a hacer, obviamente la música es increíble. Es un honor hacer esta canción con ella. Y fue mucho por la grabadora, por la Universal, pero yo y Dana, Ficamos muy amigas y muy próximas. Ella es muy parecida conmigo. Hacemos, tenemos muchas cosas en común. Acabamos haciendo esta música con Aitana también. Para unir los países y artistas con tres fandoms muy fuertes en cada país, como España, México y Brasil. Se fue muy natural. Dana siempre habla que se fue mágico. Creo que sí, porque fue muy genuino y mágico hacer con ellas. Es natural, surgió muy natural. La música, las partes. Yo escribí una parte en portuñol y canté en español también. Entonces, surgió por la grabadora, pero también por nosotros. Se fue, ficando próximas y surgió muy naturalmente. Para mí, cantar en español no es tan difícil. Claro, el de accent es más difícil. Pero cantar, yo estoy muy acostumbrada y me gusta mucho la música española. Me gusta mucho Rosalía, Bad Bunny, J Balvin, Carol G, Nachi Natasha, Becky G, Dana Paola, Aitana. Me gusta. Yo escucho a Alejandro, Sanz, Tini, Sossel, Gracie. Me gusta mucho la música española, el idioma español. Ella nació en un lugar que es frontera con la Argentina. Yo viví toda mi vida muy perto de la cultura del idioma español. Entonces, cantar no es tan difícil para mí como hablar, porque hablar tiene las cosas ciertas. Yo no tengo tantas palabras en mi cabeza para hablar naturalmente. Pero el idioma es muy, como hablo, es muy, yo no sé ni hablar en portugués de eso, pero es muy familiar para mí. El idioma, por yo ser de la frontera con la Argentina, yo vivía hasta mis 17 años allá. Yo escuchaba mucho música española, todo tipo de música española, del idioma español. Entonces, para mí no es tan difícil cantar, a no ser el acentuación. Es un poquito difícil porque soy brasileña, pero de resto es tranquilo para mí. Queremos mucho hacer, pero con la pandemia es imposible ahora. Pero Dana quiere mucho ir a Brasil. Aitana también. Dana y yo queremos ir a España. Aitana y yo queremos ir a México. Sí, sí, y me gustaría mucho. Vamos a hacer, pero yo creo que solamente año que ven. Creo que este año es imposible por causa de la pandemia. Es muy importante para mí porque en este año se fue muy difícil para muchos artistas, pero para mí, gracias a Dios, se fue un año muy grande, muy productivo. Y que muchas canciones han dado cierto, todas las canciones que yo saqué. Estoy muy feliz. Debo todo eso a mis fans brasileños que están siempre conmigo y haciendo toda esta locura acontecer conmigo. Y también llegar al punto de hacer cosas en otro idioma. Eso es todo por mi fans brasileños, por la música brasileña que yo hago. Entonces es muy importante para mí. Es muy gratificante. Estoy muy feliz con todo este éxito que estoy haciendo acá en Brasil. Y con Toma y con Brava y con Flores. Es muy loco porque también yo me fui a México este año a grabar el video con Dana. Había fans mexicanos sacando fotos conmigo y hablando, Luisa, me gusta mucho tu canción Brava, Flores, Toma. Yo no sabía que había personas del otro idioma escutando música que yo hago en portugués. Entonces es muy importante para mí ver que mismo con el idioma ya estoy, tengo fans en México. Yo no sabía de eso. Entonces es muy importante para mí. Es muy increíble lo que la música puede hacer con un artista. Y cómo puede ultrapasar idioma, cómo puede ultrapasar culturas diferentes. Es muy gratificante. Es muy importante para mí. Yo creo que para todos los artistas. ¿Cuáles son mis fans? Están enamorados por la canción. Les gustan mucho. Yo creo que los son de Dana Paola también. Es una música con una historia y es muy legal. Dana escribió dos años atrás. Es muy increíble. Me gusta mucho la canción. Mis fans brasileños están enamorados, encantados con Dana, con Aitana, con la música, con el video. Están muy felices también por yo poder colocar la cultura brasileña muy fuerte en el video. Están encantando cantar en portugués. Y los fans de Dana y Aitana gustaron mucho también yo cantando en portugués. Eso me deja muy feliz porque es otro idioma como yo había dicho. Pero eso no estás impidiendo como hablo. ¿Está cierto para hablar así? Impidiendo. No estás trabajando como estás mismo con el idioma diferente que es una barrera. Pero estoy muy feliz. Creo que los fans de Aitana y Dana también. Todo lo que hablan para mí, lo que hablan en mis redes sociales, de todo, es como que estaban muy felices. Se encantaron mucho con el portuñol y mi música. Eso es muy importante para mí, de verdad, para todo Brasil porque somos el único país en el que hablamos en portugués. Entonces es muy importante para mí conseguir cantar en español y las personas estén gustando. Yo creo, yo espero. Por eso quiero mucho mejorar y en la próxima entrevista estar hablando español como mi idioma nativo. Esa es mi meta. Espero conseguir en breve, como hablo así, pronto. Tengo cosas increíbles para sacar este año y creo que los fans latinos se van a gustar mucho. Por eso no solamente los brasileños, porque cosas muy grandes. Yo estoy haciendo estas en breve, como estás despierto de sacar estas nuevas cosas. Muy grandes para todos los fans latinos, no solamente los brasileños. Principalmente el año que viene, yo voy a hacer muchas cosas. Focando en toda Latinoamérica y no solamente en Brasil. Pero ya vamos a empezar este año. Toma se fue hecho con Zac también, que es un artista brasileño. Y yo escribí con ella. Hacemos la canción pensando juntamente con la coreografía que en el video. Es como hay un duplo sentido en toma, pero yo no pensé en el duplo sentido en el malo sentido. Solamente en hacer coreografía, en danza y hacer las personas hacer en las coreografías. Es ser como una música que ustedes escuchan y ya saben hacer la coreografía. Es como eso. Toma es mucho para performance. Es muy pensado con esa razón. Fue así que yo hice toma. Quería algo muy feliz, danzante. Que las personas danzasen y curtirse. Independiente de lo que estás hablando en sí. Pero el mensaje es muy divertir danzar. Ese fue increíble. La coreografía es muy conocida acá en Brasil. Las personas siempre danzan mucho. Entonces esa es la principal razón de la música. Hacer las personas felices y danzantes en un momento difícil para todo el mundo. Yo creo que conseguí pasar ese mensaje. Era como para distraer, tirar un poquito la tristeza de todo lo que estamos pasando en este momento tan difícil para todo el mundo. Gracias a todos los que están aquí hoy. Están escuchándome. Están escuchando Friend de Semana y mi música. Es muy importante para los brasileños esta conexión de México y Brasil. Para todos los artistas brasileños y también para las personas. Nosotros somos enamorados y encantados por México. Entonces es muy importante para mí esa conexión que estamos empezando a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.